Hola amigos, aquí Black Convoy para mostrarles al YOLO Park AMI K-Series Rise of the Dish Bumblebee de la última película de Transformers. Esta figura se vende como un model kit, supuestamente para armar y ensamblar, como pueden ver aquí en la caja, pero hay más de lo que aparenta. Vamos a ver. Muy bien, ya tenemos la cajita bonita, y sin más, vamos a abrir para ver el contenido. Ahí va. A ver, vamos a abrir la cajita. Listo. Y aquí, no vayan a pensar por favor que son bombones de chocolate o algo así. Todas las piezas que vienen aquí simplemente en esta cajita de plástico, bien protegidas y prácticamente ordenadas para que lo ensambles. Ahora, vamos a ver las instrucciones. Las larguísimas, complicadas y difíciles instrucciones. A ver, es esta carita de aquí, nada más, y esta de acá. Eso es todo. Miren, seré sincero, estas instrucciones te dicen bastante la dificultad que tiene este kit. Así que, vamos a verlo fuera de aquí. Ahí tenemos todas las piezas. Son, como dije, esto es aparentemente un model kit, pero ya todo viene armado y pintado. Miren. Todo armado y pintado y con un nivel de detalle muy bueno, miren. Va a estar adelante el piecito. Miren, las llantitas también giran, a pesar de que, bueno, no se transforma. Es un modelo. La pierna ya viene ensamblada. Son más o menos 23 piezas. Nada más. Así que, sin más, ya está todo. Vamos a armar. Muy bien. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero, el torso. Le vamos a poner la cabeza. Ya está. Y le agregamos algunos detalles de la espalda, ¿no? Como la llantita. Ahí vienen sus conectores. Toda esa presión. No requiere goma ni nada. Honestamente, pensaba hacer esto con video acelerado, pero mejor lo voy a hacer así a la velocidad normal para que vean cuánto demora armar este Model Kit, entre comillas. A ver las características ventanitas de Bumblebee, que van a su espalda. A una, a dos, como he dicho, toda esa presión. Y es removible, ¿ah? Una vez que lo pones, se puede volver a sacar. Ahí vamos a verlo de cerca, el torso. Ya está. Bien, bien detallado, bien armadito y bien parecido a la película, la verdad. A ver, ya tenemos el torso. Es hora de armar el brazo. A ver, simplemente en antebrazo. El brazo en sí se conecta así a presión. Ahí está. Le ponemos simplemente, ahora, una par de piecitas extras, ¿no? El cover para el brazo, su pieza amarilla. Un puñito. Que tiene su articulación de bolita, va a presión. Miren todo lo que se puede doblar. Ahí está. Y listo. Ya tienes el brazo. Cuatro piezas. Eso es todo. Ahora, para conectarlo, simple. Va el pin. A presión al torso. Y ya está. Un último detalle es esta piecita extra. Que también es detalle del diseño de la película. Que va de atrás del hombro. Listo. Listo el brazo. Todo a presión. No hay ninguna dificultad para armar. Creo que no vamos ni dos minutos y ya está bien avanzado el modelo. Muy bien. Vamos ahora con el otro brazo. Un poco más rápidamente. Miren acá. Vamos a ensamblarlo. Listo. Ahí más o menos también pueden ver el detalle. Ya viene pintado. Plástico gris con pintura. La mano también tiene detalles en planteados. Esta pieza amarilla, si ven, también tiene pintura. Todo ya viene o en amarillo o con detalles de pintura. Listo. No hay nada más que hacer. Repetimos el proceso. Ensamble. No es tan duro como parece. Es un poco difícil armar esto con la cámara puesta y no verlo directamente. Pero es realmente bien fácil. No es muy difícil. Aquí va la pieza extra para el detalle del hombro. Y listo. Ya tenemos prácticamente la parte superior de Bumblebee. Ahí pueden ver la cabeza. También tiene partes móviles. A ver. Ahora viene la parte más interesante. Al menos para mí como figura de acción. Vamos a armar el torso. Una articulación de bolita. Listo. Ya está todo el torso completo con el abdomen. Y tiene su famoso abcrench. Ese que aparentemente solo las figuras de acción otras formables tienen. Y no nos queda más que irnos con las piernas. A ver. Este es más fácil que el brazo incluso. Bien. Va el pie. Al tobillo. Ahí más o menos pueden ver toda la articulación. Ahí está. Lo único que nos falta son un par de piezas a los costados. Para el detalle. Miren todo el detalle que tiene esculpido. Ese es un detalle que me gusta mucho la verdad. Miren todo. Incluso lo que no vas a poder ver una vez que le pongas esta pieza. Ya viene esculpido adentro. Que se pudo haber dejado así plano. Listo. Ahora. Voy a poner el costado. Ahí va. Cuatro piezas. Listo. Y miren esto. Ven, 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 ven. Hay movimiento de piezas. Hay movimiento de piezas. Increíble. Nada mala. Nada mal. Pues bien. Carna de esta pierna. Vamos con la siguiente. Solamente cuatro piezas. Aquí un poquito de esfuerzo. Ahí está. Como pueden ver, hay varios paneles móviles para que te dejes articularlo y posarlo. Aquí está otro panelito. Vamos a ponerlo. Ahí está. Como decir, es un poquito difícil armarlo así, mirándolo de la cámara y no directamente con la vista, pero ahí vamos. Listo. Ajá. Muy bien. Ya tenemos las dos piernas armadas. Listo. Vamos por el ensamble final. Aquí, recontra sencillo. Igual que los brazos, conectas a la cadera con un pin largo. Listo. Listo. Conectado. Vamos con la otra pierna. Listo. Ya está. Ya lo tenemos. No nos hemos demorado, creo que ni seis minutos. Me ha demorado menos si no tuviera que estar haciéndolo con la cámara. Pero de verdad, esto ya no debería llamarse un post del kit. Es una figura de acción tipo BUFF desarmada. Listo el Bumblebee. Ensamble perfecto. A ver. Vamos a ver el tema de posabilidad de articulación. Si esta es una figura que no se transforma, tiene que ir por otro lado su gancho. Los cojos son dobles. Se pueden mover algunas partes del pecho. Ya les había dicho el Up Crunch. Tremendo, mírame. Tremendo. Puede hacer flexiones, llaves y todo. Y creo que una mejor forma de demostrar articulación es que dicen que cualquier figura que tenga la pose de Iron Man tiene que ser buena. Miren. Ahí hay paneles que puedes mover para evitar que choquen con el cuerpo y se muevan mejor. Ahí en la pierna, por ejemplo. Ahí va el brazo. Doble codo, doble hombro, mariposa. Va para arriba y va para abajo. Listo. Posabilidad. Perfecto y genial. Otro lejos. Vamos con el tema de la escala que tanto les preocupa a muchos. Bob Bumblebee con sus 16 centímetros queda ligeramente más chiquito que un Voyager alto como Giaxus. Nada más, la verdad. Pero también queda más alto si lo ponemos en comparación con un Voyager un poco más compacto como en Netflix Amway. Ahora, aquí es bueno recalcar algo. Esta figura y las otras de la colección de M&K Series no fueron pensadas para ir en escala con los Legas y los Estudios Series de Hart. Estos hacen escala con las otras figuras M&K Series de Yolopar como el Optimus y el Optimus Primal. Ahí están en la escala correcta tal como lo vimos en la película y no se ven nada mal juntos, de verdad. Para cerrar la reseña les doy mis comentarios finales. Esta figura realmente como dije no es un model kit, es una figura desarmada, con un nivel de detalle y articulación muy por encima de una figura retail. Y de verdad, a un precio de Voyager, 25 a 30 dólares teniendo la tienda, realmente obtienes mucho, mucho de lo que pagas por tu dinero. Una genial figura, ideal para escritorio para tener si no te molesta que no sea transformable, pero igual a la película. Denle una oportunidad, me despido, Black Convoy, fuera para Siretron 21.